Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Fuerte el aplauso, sí señor! 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 Cumplir, cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin mil. Toma esa mentira y mi cumplea muchos años, que los sigas cumpliendo a Dios, que Dios te regal, que Dios te regal, que Dios te regal, que los sigas cumpliendo a Dios, que Dios te regal. Ahí vamos a entornar una canción, aquí la vemos La gente canta con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, nos felicitamos Que sigas tu día mucho más, que de hoy en adelante hay que cuidar Que de hoy en esta parte, nada de la vida te faltará Y que nos cumplan el ritmo y feliz, nos vemos todos en esta reunión Que sigas tu plan es muy feliz, nos vemos todos en esta reunión Nos vemos todos en esta reunión, ese día nos espería De hoy en día está en la bendición de siete mamás De��enos o de papá, dested a lana De Debbie de papá y feliz Muy feliz ¡Vuelta! ¡Vuelta! También te cuido, ¿eh? ¡Vuelta! Muy bien, coca, bien. ¿Cómo se escucha todo, bien? ¡Bien! ¡Perfecto! Yo creo que a todos los hombres Quisiera pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera... ¡Vuelta! 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 Como una excusa que me inventé Para recordar mi día Y mi casa regresa Es una mágica princesa Con peñabas y con trenzas Que juegas a la mamá No se lo cuento que soy débil Y con solo un sonriso Todo lo conseguí Mi corazón se ha vuelto un dueño Y me alegra la existencia Como se me llega a pensar Mientras mi mi casa Ya me siento muy de prisa Ay, ay, ay Ya quisiera ver conmigo Por un día se irá de casa Y en Jesús tú se llevarás Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto no Tantas cosas Quiero darle tanto amor Y tanta atención Enseñarle cada día Su puritanza y su valor Quiero cuidarle Mi corazón Mi corazón A mí Me quisiera detener Ese aplauso Que se oiga bien Bonito Su señora Y seguimos Canciones Gobernador Peña Que se oiga bien Coraz María, eres niña y en este día te miras de brisa. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Tú me miras con ese chico de la vida y empecerás a descubrir la vida. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Te mostrarás con tu corazón y te darás a sentir un beso. Fui la luna y la maré conmigo, no te doy nada, no te vuelvas Jamás fue tan feliz, moriría por sentir Los piernes y castraquilleras, bajando la oscuridad Y me quedó tan feliz, solo me quedó tan feliz Y con los ojos unidos, que no vea tanto es más Con los ojos unidos, que no te espiarán Y me quedó tan feliz, solo me quedó tan feliz Y al menos de tu voz, un aire de miedo Y me quedó tan feliz, que no te vayas Y me quedó tan feliz, mucho más lejos Y me quedó tan feliz, mucho más lejos Y me quedó tan feliz, mucho más lejos Y me quedó tan feliz Y me quedó tan feliz, mucho más lejos Y me quedó tan feliz, mucho más lejos Tengo algo que decirte y no sé cómo llegar a explicar Lo que te quiero contar Y me quedó tan feliz, mucho más lejos 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 Por haberte conocido, por haberte conocido Y gracias al cielo, que por todas las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, y sabes una cosa Y que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás viejo Sabes una cosa Sabes, y sabes una cosa Hoy es un lindo día Te enojas, y no puedes comprender Quiero que empiezas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hoy es 15 años, mi niña Nos alegras que nacen Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te vas atrás tantas cosas Tus sueños y tu niñez Pero estabas ansiosa Tú ya querías crecer Y que papita me la saca a bailar Y que papita me la saca a bailar Y que papita me la saca a bailar Si sonador Cés entre la salud Y que papita me la saca a bailar Si aún en mi piel Tú ya. Mi negativa A bailar Y que papita me la saca a bailar Toca a bailar Ay, no señor ¿Cómo es el nombre de la niña? Chari Al saber que no me quieres, al saber que me despreza, yo te digo Ay, Chari Ay, Chari, Chari, Chari Es el nombre que yo llevo Chari y compañía Volten a mirar hacia el mariachi, mire, siguen los pasos, pónganle cuidado Sí, síganle con ese mariachi Y un, dos, tres, mariachi Ay, lo hicieron igualito, solo que lo hicieron muy rápido Intentemos algo más despacitito y sensual, honesto si se lo saben Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Eh, el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Eh, vamos bien Fuerte el aplauso para los caballeros vengan las damas venga su merced me van a mencionar ¿estás segura? esto puede ser más mención prohibas el espejo de bebidas elegantes a menores de edad van a traerme dos damas que estén presentes la niña no rapidito, una de la quinceañera una denle oportunidad sin matar a la abuela gracias y ya déjame tener paciencia que va la madre que venga la mamá que pa' ayer mamita que se le agradece y se le mete el turbo gracias mamá su merced solita ella solita usted sabe que es una mujer se la presento señoritas esta es la mejor oportunidad de nuestras vidas cada una baile al mariachi que quiera incluyéndome se hace detrás del mariachi que elige y le agarra el cinturón con toda la confianza para eso es de vaca gorda y pesada y la primera que elige ahí viene chari mamita de ese gusto todo esto es suyo por los próximos cinco minutos que pena lo poquito y lo mal trafiado señoritas confórmense con lo que sobró que sea para hoy gracias tú y yo bailamos juntos ¿listo? póngale cuidado agárrese la cintura ¿listo? oye agárrese detrás de la mamita su bolsa agárrese detrás de aquí rápido rápido ¿listo? ¿preparados? y un dos tres chuy empezó la fiesta esta noche va que traiga la misión a comer que voy a hacer se arrucha se arrucha se arrucha esta noche se arrucha se arrucha se arrucha porque soy aquí a la ca 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 yo soy su carpintero venga para acá y en mis días y en mis noches mientras sueño y medio ambiente mientras sueño te contemplo lo que digo ven ven y en mis días y en mis noches mientras sueño y medio ambiente mientras sueño te contemplo lo que digo ven 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 el aplauso para la señorita ¿quién? chary ¡Cari! ¡Fuerte el aplauso, gente! ¡Para que se tome el pesquisito diciéndole a su papá, que es trito y no la regañen! ¡Chao! 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 ¡Ay, pa' mí! ¡Chao! ¡Cierren la puerta! ¡No, ñapa! ¡Muy bien! ¿Pero cierro, ñapa? ¡Ñapa! Antes de despedirnos, cuando la gente quiere otra, dice... ¡Torta! 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 ¡Ella! 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 ¡Torta con gaseosa y whisky! ¡Y una pola y dulce! ¡Y unas muchachas mayores de edad! ¡Y una pola y dulce! ¡Yo quiero ver cantar a la mujer! ¡Le tocó a la niña! ¡Le tocó a la mujer! ¡Yo quiero ver cantar a la niña! ¿Hay alguna en especial que les gustaría escuchar? Puede ser Ana Gabriel, Rocío Odurcal, puede ser Vicente Fernández, puede ser Javier Solís... ¡Mi talismán! ¡Ana Gabriel! ¿Y cigarrillo? ¿Y cigarrillo? Anoche estuve conversando con el vecino. ¡Inspirame, mi amor! ¡Sí! ¡Aquí, ¡aquí! ¡Aquí, aquí! Anoche estuve conversando con mi vecino Y yo me sentí cansada, cansada y olvidada en la silla Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo he sentido en el tiempo, la vida en la paz Y al mirar el humo, ante el espacio, se mueve sangre de tantas cosas Y que olvidadas, se las contigo Lejones a ti, y de mis añoranzas 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 Señor, desayunamos un poquito para ustedes, Señor. 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 Con esos estudios, Señor, desayunamos un poquito para ustedes, Señor. 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 Gracias.